Hola amigos de Cancún Channel Contrapuntos Noticias Chetumal TV, nos encontramos en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, aquí en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia, donde se llevó a cabo la primera audiencia de nuestro director general, Jonathan Estrada, acompañado de su abogado, Jacén Rodríguez, donde el esposo de la gobernadora Mara Lezama, Omar Terrazas, le interpuso una demanda. ¿De qué se traje? Buenos días. Buenos días al auditorio. La 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 primera audiencia, ¿No? Bueno, esta fue la audiencia de conciliación, lo que se busca a través de esta audiencia es que las partes puedan encontrar un medio alterno de solución de conflictos y puedan llegar a un convenio, pueden llegar a un acuerdo, afecta de solucionarlo. Sin embargo, bueno, la parte actora del juicio, el señor Omar Terrazas, no acudió a la audiencia, por lo tanto, no fue posible poder desahogar esta etapa y nos pasamos a la siguiente la siguiente audiencia. ¿Qué procede en este caso de que la otra parte no no llega? Si no llega, no se puede llevar a un no se puede llegar a un acuerdo, se necesitaría que estuviera presente y que estuviera a favor de someterse a este medio alterno. En esta audiencia lo que es es, se les se presenta un mediador, una persona especialista de justicia alternativa, ¿No? De justicia alternativa, quien les explica las partes de los beneficios de llegar a un medio alterno de solución y no tener que llevar un juicio completo por lo costoso, por lo engorroso que puede llegar a ser. Les explica los beneficios de estos medios de solución y en un dado caso de que las partes estén de acuerdo, les da una fecha, una cita en otro espacio en donde va a buscar esta conciliación, donde los abogados no están presentes, solamente está este especialista y busca llegar a un acuerdo entre las partes. Pueden consultar con su abogado, pero no están presentes a efecto que la solución salga dentro de las propias partes del juicio. Pero el no asistir no se puede llevar a cabo, entonces si una persona no asiste o no está de acuerdo en someterse, que es casi lo mismo, no asistir, pues ya no se puede someter a esta, a esta etapa. ¿Esto se podría considerar rebeldía? No, no se considera rebeldía. No, porque es de conciliación, precisamente, o sea, es la primera instancia que te da el poder judicial para poder, digamos que dirimirlo sin llegar a un largo juicio, ¿no? Exactamente. Así lo entiendo. Yo puedo decir que en lo particular el hecho de que no se haya presentado, o sea, yo entiendo que a lo mejor Omar García, digo Omar Terrazas García, tiene muchas ocupaciones, pero que no haya mandado ni siquiera a su abogado, me parece que es una falta de respeto primero que nada al juez, a la autoridad judicial, una, dos, quiere decir que de eso de lo que tanto dice que adolece de sus dos contratos de seiscientos mil pesos y su contrato que supuestamente perdió, que es una falacia, como lo hemos venido diciendo y como lo repito, este, no hay tal daño moral, no hay tal dolo, digo mejor dicho daño, daño económico como él dice, y solamente es una argucia más que se utilizó para poder coartar la libertad de prensa y libertad de expresión de un servidor y de mi empresa Grupo Contrapunto. Así lo veo yo, no sé, obviamente el abogado pues lo ve desde un lado eminentemente jurídico, yo creo que nosotros, yo en lo particular, estoy cumpliendo con lo que me mandata un juez y pues de ahí para el real, se supone que nos van a citar a otra audiencia, ¿no? Sí, hay una siguiente audiencia que es la audiencia de depuración procesal, es una audiencia meramente técnica y de ahí ya abrimos el periodo de ofrecimiento de pruebas. ¿Y qué pasaría si se vuelva a arrepentir la situación? Son audiencias en donde no es necesario, no es una obligación, esta audiencia por ejemplo no es una obligación presentarse, si no se presenta a una de las partes se toma en cuenta para la condena a gastos y costas, pero no es una obligación el presentarse, al igual que la siguiente audiencia que es la audiencia de depuración procesal, tampoco es una obligación presentarse, no ocurre nada, no incurres en desacato, no hay ninguna multa por no presentarse a esas audiencias, simplemente esta se intenta negociar y la otra audiencia es una audiencia técnica en donde aunque no te presentes, los jueces, el juez tiene que resolver sobre las excepciones opuestas por las partes dentro del juicio, es decir, si hay alguna situación que genere que el juicio no se pueda seguir, ¿no? En un momento dado, si no se presentan, no se presenten, de todas maneras se abre a etapa de pruebas y en las audiencias de desahogo de pruebas, si hay ciertas pruebas a las que se tiene que presentar. Sin embargo, que no sea obligatoria, el hecho de que no venga, habla de su falta de seriedad, de su falta de compromiso, algo que dice él que le causó un daño y de cómo, pues repito, y creo que eso lo hay que subrayarlo, la falta de respeto a la autoridad, porque si un juez te cita, aunque tengas o no tengas la obligación de ir, pues no te cuesta nada por lo menos mandar un representante legal. En este caso no mandó a nadie, ni siquiera a su representante legal, de la gama de abogados que puso en su demanda, y pues eso yo lo considero, en lo particular, pues una falta de respeto. Nosotros vamos a seguir nuestro tema judicial, o sea, es decir, la defensa jurídica, y pues a lo que viene, ¿no? O sea, finalmente yo, en lo particular, como bien sabes, Claudia, ya interpuse mi denuncia ante la Fiscalía General de la República, mi queja ante la CONAPRED, y mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pronto nos vamos a Costa Rica también a poner la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente ante la Comisión Internacional. No podemos dejar pasar que estos tipos de actos son actos que consideramos totalmente intimidatorios y que amedrentan, para coartar nuestra libertad de prensa y libertad de expresión, que eso es lo más grave que puede suceder en un Estado de Derecho, porque, pues, si nosotros nos quieren callar, a nosotros nos quieren amedrentar, o coartar nuestra libertad de expresión y de prensa, pues entonces, ¿con qué se queda el pueblo, no? Con hechos o actos impunes, como los que hemos estado viendo. Es correcto. Y lo que hemos estado reportando, precisamente ayer, ¿no? Sí. Entonces, pues, a ver qué pasa. Vamos a seguir nosotros en la lucha. Gracias, amigos de Tancún Channel, Contra Punto Noticias, Chetumal TV. Soy Claudia Esquinosa. Hasta pronto y gracias.